En el próximo fragmento de la misma ópera, de la misma zarzuela, perdón, Luisa Fernanda, aquí Carolina ya no está, está Luisa Fernanda próxima a casarse con Vidal y se encuentra sola meditando, aunque la decisión ya está tomada, se da cuenta que su corazón le sigue perteneciendo al coronel Javier, es decir, acá va a entrar Luisa Fernanda y el coronel Javier. En ese momento Javier aparece en escena, pero ella a pesar de quererlo, lo rechaza echándole en cara la inconstancia de su relación. Luisa Fernanda, la soprano Susana Puger y el coronel Javier, el tenor Miguel Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!